Ladies and gentlemen sean bienvenidos a un nuevo episodio de Shadow Warriors Dejamos aquí, esta es la parte 5, una parte emocionante, divertida Llamen a sus familiares para ver esto, que no teman, esto es demasiado rosa Cortamos aquí una partecita del cuerpo, aquí una piernita, una comercita, una martirita Listo, saltamos, 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 saltamos por aquí, recapitamos, hasta su Espero que esa sea cura No, no me curó Me curó con tap Y aquí regenero un poco de vida Y ahora a encontrar un botiquín, rapiñemos un poco por aquí Ok, money Vamos aquí, un botiquín, sabrosillo, hacemos por aquí Por acá un poquillo Cortamos este con ahí, este otro Avanzamos Y vamos a destruir Estos que no me generan ni un poquillo de confianza Hay que captarlos, guardarlos, mutilarlos Se levantan en sus casitas y sus familiares Opa Se demonio La verdad es que no, no entiendo muy bien la historia que haces Ustedes me dicen, se lo agradecería Listo, acabo la fiesta A ver, avancemos por este lindo bosque La verdad es que Los escenarios son una pasada Me gusta Como se ve todo Todo es una belleza Total Una pasada Permítanme en un momento, ya vengo Disculpen la tardanza Continuemos Con nuestros amigos Los caníbales Y se acentuemos Felices desayunados Y se acentuemos como el vecino que no nos dejaba comer tranquilos Y se acentuemos Interrumpí su desayuno El hígado es bueno para la salud Permítanme eso, miren Listo Váganme por este lindo bosque Espero que no me toque pelear contra ese pequeño ejército E-1000 Listo No se acentuemos Tengo una impunidad Valerde no hagas Más Préficamente no la uso Solo la pistola Un poco No se acusamo Practicamente No se acusamo No se acusam La uso del hijo Es difícil dar headshot y Gracias por la cura ¡Risa! ¡Yere! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acercie al canal! No sé si es una broma, pero estos gráficos no me convencen. No, no, ¿me voltea a mirar? Cierto que sí lo volteo a mirar. Una vuelta y terminada el carrocero. Si te avancemos por aquí en este vídeo, es que no me gustan los asesinarios. Son una pasada, hay unas partículas que me ven, no te acuerdo. Silencio, unos samuráis super kawaii con una katana que... ...en la mente del orto si le da la oportunidad sin esperanza. Parece que tenemos que caminar por aquí. Un golpecito. Aquí no le da raro a nadie. ¿Me vas a pelear? Ok. Bales de la talleta y... ...revolta. Me pregunto si es el logro de destruir todas las... ...lamparitas. Menos que sí, pero ¿quién será el desocupado? No. ...mıyoras. menos que сейчас. ... ... ... Se trata como... Los bufean, los bufean Los bufean No, 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 no No, 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 no Contele Gure Se trata como una colレcchial No esta Vildare Vildare Me entierro eso y me retiro Adiós Cúrame corazón Que te llevo en el condón Ahora, amor, si tú me quitas Un día dignario, un brazo interciseado Ah, ¿será que le puedo meterlo? No puedo perder el arma Un poco, me retiro Cargamos el super poder Más que un bracito, dame un bracito No puedo Super educativa, perdón, no tengo niña niña Patio a la mitad Alguien vio la conferencia del E3 Estuvo espectacular de una vez Un par de directos Unos pocos años y me enteré No tuve tiempo Espero poderme actualizar Pongan Los comentarios No intento leer los comentarios A pesar que sea una barbaridad Pero Comenten, cuéntenme Como fue su experiencia En la de todos los streaming Que ellos se bombieron O debieron las streaming Si, tranquilo, pero no intento No intento mirar los comentarios No intento hacer No, no intento hacer O debemos hacer Un poco de bibernatas acá El último de lo que ha hecho Me atajó al biberceller Bueno gente Esto fue todo el capítulo 2 Completado Maravillosa Maritupendo Me faltó mucho puntaje Y bueno gente Yo creo que ya después de esto sigue el capítulo 3 Lo veremos en la parte 6 Y me despido